¡Buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao. Hoy tenemos desafío reflejos sobre el hielo. Llevamos ya cuatro victorias y hoy os traigo este mazo. Desafío que consiste en que se clona todo en la arena, no sé si cada 20 o 25 segundos. Y me he preparado este mazo de gigante eléctrico que le hace bastante counter al clon. Tenemos tornadito también y veneno por si acaso, que no falta. Y luego también el guapo que hace las suyas. He cogido y he añadido una máquina voladora más barril porque he pensado detrás del gigante eléctrico, eso cuando se clone va a ser una locura. Y bueno, pues voy 4-0, va bastante bien. Y vamos con la primera partida, dejen un buen like y vamos a reventar a todo el mundo contra Jack. Vamos, Jack. A ver, vamos a comenzar de chill. Voy a esperar a ver si hace el rival algo y si no, pues presionar aquí un poquito, obligarla a defender. Vale, está bien, vamos a hacer eso. A ver, ¿qué hace el rival que tiene bruja? Le voy a meter un veneno, ¿por qué no, tío? ¿Por qué no, bro? Vamos, let's go. Está bien. Ok. Lava al puente y lo clona. Pero bueno, bueno, tengo aquí el gigantito eléctrico que se va a cargar al lava de atrás. Vale, y a la bruja también. No, no se carga al lava. Soy un poco mongolo, pero bueno. Tornado, cárgate a ese lava, hombre. Venga, me sirve. Me cargo a un leñador clonado. Hostia, eh, contra lava. No sé yo. Vale, venga. Tiene lava clon, ¿no? Lava, lava clon. Lava, lava clon. Se ha clonado. No, como se clone todo otra vez, estoy en la mierda. Vale, la máquina es buena. Asumo daño. Se clona mi máquina. Vale, ok. Me voy a la contra. Me voy a la contra. Siento que puede ser buena. Uy, justo se gastó flechas. Esa es buena, 100%. Se clona. Oh, la horda. Vale, 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 horda. Mira, vamos a defenderla. Hostia, vale, no. Veneno, veneno, veneno. Veneno, veneno, veneno. No me complico. No me complico. Ok. Vamos perdiendo. Vale. No pasa nada. Vamos perdiendo porque me he gastado veneno en ataque. Y luego me ha tirado un lava clonado. Que no es mala opción, ¿sabes? Y me pensaba yo tan tonto de mí que el gigante eléctrico se iba a cargar al lava clonado. Pero no porque no le ataca al gigante. Vale, no pasa nada. Lava desde atrás, mi rival. Ok, perfecto. Vamos a preparar la defensa. Vamos aquí con máquina voladora. Bien, me parece correcto. Ha clonado al lava. Mi bomber también clonado que no va a servir de mucho. Pero bueno. Importante proteger ahora, ¿eh? El gigante eléctrico va a ser muy, muy clave. Muy, muy clave. Ahí está. Vale. Podemos tirar un tornadito por acá, yo creo. Vamos, buen tornado. Se ventila todo ese gigante. Bien. Podemos defender muy bien, la verdad. Me ha pegado un poquito. También tiene globo el tipo. No pasa nada. No pasa nada. Me voy ya al ataque con todo. Vamos ahí con el guapo. Habilidad del guapo. No me dio tiempo a la habilidad del guapo. Tenemos problemas, ¿eh? Tenemos problemas, chicos. Tenemos un poquito de problemas. Hay que presionar. Quizás me falte alguna carta más de aire, ¿eh? Contra lava. Estoy viendo que se sufre. Ojo, se acaba de gastar lava. Hay que presionar más. Simplemente eso. Simplemente presionar más. Vale. Let's go. Se gasta bola mi rival. Ah, que también tiene bola. Interesante. Vale. Tornadito ahí. Eso es torre. Eso es torre. Vamos, 100%. Habilidad del guapo. Bien. Buena habilidad que llega a tiempo. Golpea en torre. Tumbamos ahí la torre. Vale. Cuidado con la horda. No quiero gastar veneno porque mi rival tiene hordas. Vale. Perfecto. Otro gigantito eléctrico por acá. Bien. El gigante se va a ventilar a todo. Así que sin problema. Vamos. Mira, mira el gigantito. También tengo esto. Vale. Perfecto. Cuidadito con ese globo. Vale. No va a llegar a nada en verdad. Hacemos tornado. Tiene que tirar bola. No sé si lo hará. Nah, nah. Defendemos muy bien. Defendemos muy bien. Y encima falla la bola. Mira. Mira, mira, mira. Bro, 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 bro. Cuatro máquinas. Cuatro máquinas, chaval. Ahora qué. Vale, flechas. Habilidad del guapo. Bien las máquinas pegando ahí a tu pentorre y gigis. ¡Un saludo! Oye, pues va bien el mazo. Ni tan mal, eh. Ni tan mal. La única pega que le pongo, vale, es... Si os sale mucho lava, pondría... Es que ya os digo, no me había salido ni un lava en todo el desafío. Pero si os sale mucho lava, le añadís el fénix, por ejemplo, que está rotísimo. Cambiando, yo qué sé, la risa. Es que lo he puesto por ciclar un poquito más rápido, la verdad. Pero si queréis, mira. Vamos a poner el fénix, que está roto. Y nos da más seguridad aérea. Me sirve. Eh, ok. Vale, un segundito. Sí, ya. Eso. Va, va. Tres partidas más. Tres partiditas más. Pi, pi, ri, pi, pi. Let's go. Contra Ismael. Vamos a ver Ismael qué tal. Eh, vale. Voy a esperar un poquito. Me activo torre. Me activo torre. Me viene bastante bien. Bien, perfecto. Asumo un poquito de daño, pero no pasa nada. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, esto para defender. No quiero que llegue nada. Vale, calma. Bien. Vale, tiene al rey esqueleto. Tiene rey esqueleto. Hmm, interesante. Pégale bomber. Bien, me tira cuete al guapo. Ok, eh. Ok, amigo. Pues te voy a hacer aquí el fénix. Me sirve. Eh, y ojo, eh, la contra. Vale, 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 vale. Tiene princesita clonada. No pasa nada. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vámonos. Vámonos, vámonos. Puede ser bueno. Se ha gastado mucho mi rival, eh. Se ha gastado bastante mi rival. Voy a hacer aquí tornado para que no me mate la máquina. Sí, me mata el huevo. Pero mira, mira la máquina. Mira la máquina como el revienta. Es que ya os digo, la máquina como jode clonada, tío. Por eso le añadí a este mazo. Es una locura. Es una maldita locura. Pinta bien la cosa. Sí, muéveme el culito. Que te lo voy a reventar. Let's go. O sea, seguimos esperando. Ok, bomber por aquí, atrás, de chill. No tenemos barbarril. Eso puede ser otra pega. Pero bueno, no pasa nada. Casualidades de la vida. Vale, si hacemos la máquina aquí bien posicionada, me cargo a la princesa. Creo que me cargo a las dos, de hecho. No, no me cargo a las dos. Pero bueno, hay que defender aquí con Fenix. Lo bueno que tengo la torre activada. Lo malo que me va a reventar esa torre. Vale, no voy a tirar tornado. Fíjate tú, tiene poco elixir el rival. Y le voy a tirar la habilidad que es malarda. Vale, me he mamado. Me he mamado, chicos. Me he mamado. No pasa nada. Mira, mira el guapo. Mira el guapo. La princesa clonada me toca un poco lo que viene siendo los cojones. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos aquí con esto. Ok, tenemos que hacer bomber para que no me reviente esa tía. Bien, perfecto. Oh, no, no pega, no pega. Ok, máquina aquí. Importante cargarme a las princesas y la máquina me va a venir muy bien para ello. Perfecto. Hacemos tornadito por acá. Perfecto. Muy buen tornado, la verdad. Y no he jugado al gigante eléctrico que es lo que debería jugar. Pégale. Bien, tumbamos torre. Bien, tumbamos torre. Y ahora sí. Comenzamos con gigante eléctrico desde atrás y comienza el show, chavales. Princesa clonadita que no la voy a matar de momento. Fíjate tú. Ahora sí porque me interesa cargarme también a esa torre infierno, la verdad. Me interesa bastante. Habilidad. Habilidad. Cárgatela del todo. Bien, eh. Bien, eh. Ojo que no tiene ahora la torre. Vámonos. Buen espíritu de mi rival. Voy a hacer el barril por si hubiese ciclado ya otra torre. Bueno, vamos a hacer un tornadito acá. Tornadito bastante interesante. Mata a la princesa. Bien. Y eso es mucho daño. Tengo otro gigante eléctrico. Mi rival que me tira ahí barril con espíritu. No le va a servir de nada. Esto va a ser partida. Giggis. ¡Un saludo! Buen arda la partida. Y vamos a por la última. Vale, sí. Muéveme la pompa. Sí. Sí. Última partida. Nos queda una, ¿verdad? No, nos quedan dos. ¿A dónde vas, tumbao? No te mames. Que te quedan dos todavía. Venga, va. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. He tenido que hacerle un pequeño ajuste al mazo para que vaya mejor, chicos. Bien. Pero todo bien. Todo correcto. Todo bien. Todo correcto. Mira qué bomber. ¡Eh! Lo clona ahí nada más comenzar. Pero el bomber es Dios. Es Jesucristo. Ah, que se clona todo nada más tirarlo. ¿O qué? En el minuto uno. No sabía yo esa, ¿eh? Ojito. Vale. Al mago le voy a tirar la habilidad del guapo. Vamos a ver si puede defenderlo. Yo creo que no. Hostia que sí. Peca al puente el tío. Vale. Podemos hacer gigante eléctrico para distraer ese peca. Y encima me cargo a los magos. Si lo tiramos bien, sale, ¿eh? Si lo tiramos bien, sale. Sale, sale, sale. Bueno, no te creas. Vale, vale. Me tira Tornado. No me la mates. Bien. Perfecto. Por favor. Vale. Me he cargado una. Me he cargado una. Fenis por acá. Joder. Cómo jode esa princesa clona, ¿eh? Pero bueno. Le obligamos ahora a defender. Vale. También tiene el lanzadardos. Que la verdad me defiende muy, pero que muy bien. Ok. Voy a hacer aquí el guapo. Vale. Perfecto. Vamos a ir con guapo. Bien. Y de chill. De momento de chill. No tiene peca aún mi rival. Vale. Príncipe. Ok. Y habilidad para cargarme el clon, tío. Sí. Bien. Y evitamos la carga. No. Me he cargado solo el escudo. Vale. 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 Pero tengo ya el bomber que se va a cargar. Pégale dos. Le pega una, ¿no? Vale. Le pega una. No pasa nada. Va a pegar una el príncipe, pero sin carga. O sea, que todo bien. Se ha clonado. No sirve de nada. Ok. Perfecto. ¿Puede que me tire princesa al puente? No creo. No. No lo hace. Vale. Maguito desde atrás. No quiero gastar veneno porque me puede hacer falta en defensa, la verdad. Así que de momento vamos tranquilos. Uy. Cómo se clonó eso. Y la verdad que le hizo bastante, bastante daño. Vale. Vamos a distraer acá. Vamos a distraerlo. Bien. Perfecto. Podemos tirar. Debería haberlo tirado de cara, ¿eh? Creo que me he mamado un poquito ahí. Vale. No pasa nada. No pasa nada porque tenemos tornado. Buenísimo. Y mira el gigante eléctrico. Se tiene que gastar tornado. Y ahora voy con el guapo porque me va a tirar el... No. No me tira. Pensaba que me tiraría el príncipe, pero no lo hizo. 3, 2, 1. Ok. 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 Está bien. Está bien. Está bien. Habilidad. No me dio tiempo. Ok. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hacemos aquí el fénix. Bien. Perfecto. Correcto. El príncipe que no pega. Y conseguimos defender bastante bien. Y voy a ir con gigante eléctrico desde atrás. Vámonos. Vale. Tiene peca para defender. No voy a tirar veneno. Me va a tirar peca al puente. Vamos. 100%. Es lo único que sabe hacer este tío. Tirarme el peca delante del mago. Es literalmente lo único que hace. Vale. Hacemos el guapo por aquí. Y bomber para esa princesa. Se gasta tornado mi rival. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me la va a defender. No. Disparo. 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 Vámonos con todo. Vámonos con todo. Ojalá se clone. Ojalá se clone, bro. Clona, clona, clona. Se va a clonar. Se va a clonar. Se va a clonar. ¡Uh! Ah, que tiene hielo. Ah, que tiene hielo. Ah, que tiene hielo. Me da igual, chaval. Me da igual porque tiro veneno y acabo ganando. ¡Un saludo! Ni con hielo lo ha parado, chaval. Qué locura. Este mazo va bueno, ¿eh, chavales? Ha sido un acierto añadirle el fénix. Una locura. Vamos a por la última partida. Let's go. Bien, vamos a ver qué sucede. Contra The Papurris. Ok, Papurris. Está escurrado el nombre. Como yo en su día que me tiré dos horas para buscar el tipo de letra. Y ya no me acuerdo ni dónde está, por si me preguntáis. Muchas veces me ha preguntado la peña. Ok. Pero vamos, en el Play Store. Por ahí estaba. Vamos aquí con Bomber para comenzar la partida así de chill. No tira nada mi rival. Bueno, vamos con Caballero Dorado. Hostia, no tiras nada, amigo. Tornado. Madre mía, me voy con todo, ¿eh? Ojalá lo clone. Espera, espera un poco. Clona esta también. ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena! ¡Uy, se gastó el barbarril! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, podemos esperar a que muera el forzudo. Y le tiro la habilidad del guapo. ¡Doble guapo! ¡Ah, del otro no sale! Del clonado no existe habilidad. Hostia, qué pena. Bueno, ¿es torre? No, no es torre. No es torre. Ok, podemos hacer tornado o máquina. ¿Qué puedo hacer? Tornado mejor, ¿eh? Tornado mejor aquí al centro. Vale, vale. Y solo pega... ¿Una? ¿Dos? Vale, solo pegó. Una de locos, ¿eh? De locos, de locos. Bien, pinta bien esta última partida. La verdad, de momento pinta bastante bien. Voy con bomber desde atrás. Tiene golem. Ok, cero miedo. Cero miedo. Tenemos cositas. Lo malo que no tengo estructura, ¿vale? Pero yo creo que podemos defender. Vale, tenemos clon también para eso. Sin problema. Incluso gigante eléctrico. ¿Para qué clon? Teniendo un gigante eléctrico en tu vida, ¿para qué vas a tirar un clon, chaval? Lo malo que me ha matado al bomber. Vale, pero tengo ya la máquina voladora por acá. El gol en clonado. Vale, explota eso y se defiende. Ok, defendí bastante bien, ¿eh? Defendí bastante bien. Pensaba yo que no, pero sí, una locura. Asumimos un poquito de daño. Y ojo, porque como se clone esto a la contra, puede ser bastante bueno. Espérate. No, nunca da tiempo al barril, bro. Nunca me da tiempo. Se tiene que gastar veneno. Vale, no pasa nada. Habilidad, habilidad, habilidad. Viene el guapo. Viene el guapo que pega en torre. Y eso es torre. Vamos, 50 segundos que quedan de partida. Se gasta el baby. Me parece perfecto. Me parece correcto. Vamos a preparar un fénix por acá. Puede que me tire golen al puente. No hay huevos. Sí, sí que hay huevos. ¿Cómo no va a haber huevos? Claro que los hay. Mira, pues como me estoy divirtiendo tanto en esta partida, quiero que me tumbe la torre, tío. De hecho, creo que me va a hacer torre. ¿Vale? Que la haga. Me parece correcto. Quiero hacerle las tres. Fíjate tú. Voy a ir a por las tres, tío. Voy a ir a por las tres. Mira, sale el huevo por ahí. Vale, preparamos el guapo. Preparamos otro fénix. Fénix un poco malo porque me va a dar la torre. Pero bueno, tiramos un tornadito perfecto por acá. Bien, me parece correcto. Vamos aquí con el, ¿cómo se llama? El barril de esqueletos, ¿ok? No sé yo si a por las tres o a por las dos, ¿eh? Porque me cuesta mucho defender su golen. La podemos liar. La podemos liar perfectamente. Pero bueno, vamos con máquina voladora por aquí. Cero miedo al fracaso. Vale, vamos aquí con bomber. Cárgate a esas brujas, por favor. Por favor, gigante eléctrico. No me lo mates. Bien, el bomber se queda vivo. Y vamos a la contra, chaval. Caballero dorado. Vamos con habilidad para cargarme al gol en clonado. Dime que sí. Dime que sí. Y encima le pegas a la torre. Vale, cárgate a los golemitas, bro. Cárgate a los golemitas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí defender, ¿eh? Hay que defender. Mucho daño del gigante eléctrico. No puedo irme a por las tres. No quiero mamarme. Abortamos misión. Vamos a ganar con dos coronas y listo. Habilidad. Vale, no pega en torre. Pero bueno, por lo menos me lo cargo. Ojo, se clona todo de nuevo. No tiene aún el veneno. Uy, 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 uy. Se clona, se clona, se clona. ¡Oh! ¡Oh my God! No lo paras, no lo paras. ¡Qué locura, qué locura! Sí lo para. No, no lo paras. ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Giggis! ¡Un saludo! ¡Claro que no, hostia! Buena partida. Y este mazo es la hostia. Sí, cabréate, bro. Cabréate. No es para menos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Dejen un buen like. Voy a enseñaros el mazo de nuevo. Vamos a ver qué sale aquí. No gran cosa. Pero bueno. Aún así, que sepáis que es un desafío que no se puede perder, ¿vale? Pero bueno, si queréis ganarlo más rápido, ¿vale? O sea, perdéis. O sea, perdéis tiempo realmente si perdéis. Y yo creo que con este mazo no vais a perder ni una. Es una locura, tío. Es una locura. Funciona muy bien. 100% recomendado. Así que nada. Dejen un buen like. No olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Un saludo! ¡Adiós!